Buenas tardes. Soy Matías Luis Díaz, representante para Paraguay de la Escuela Casa de Noriu, y me encuentro en este momento en el pre-encuentro en Valencia, España, platicando con mis profesores. En esta ocasión estoy platicando con Sensei Luis Nogueira. Y a continuación haremos una secuencia del setegata Mugen Mukeru, cuya etimología remonta al antiguo Japón, pero más exactamente es algo que es muy propio de la cultura Shizen. Mu viene de vacío, Gen de límite y Mukeru de dirigirse o apuntar. Por Ende la traducción sería apuntar al límite del vacío. En esta ocasión vamos a realizar una secuencia de uno de los cinco pilares del Mugen Mukeru, que sería el San Chi. Sensei Luis, tengo aquí unos apuntes que me gustaría aclarar con ustedes, nada más, antes de realizar la técnica. Tengo aquí anotado que la idea fundamental del Mugen Mukeru sería mezclarse. Tengo aquí anotado, no sé si lo anoté bien, porque ya si verás no lo comprendimos ya. Muy bien, realmente el Mugen Mukeru, como usted bien dice, serían unas prácticas específicas, combativas, propias de nuestra antropología, de nuestra tradición específica. Aunque hoy día se estudia dentro lo que sería la estructura de Jujutsu, el Mugen Mukeru pretende de una forma u otra ser esas metodologías específicas de defensa cuerpo a cuerpo que requería dependiendo de la situación. Mugen Mukeru aglutina cinco formas muy concretas de defensa, las cuales cada una se dieron en determinados lugares, tiempos y diferentes situaciones concretas que capacitaron o dieron de herramientas o artilugios defensivos dependiendo de las formas en las cuales eran típicamente atacados. Si tratábamos, por ejemplo, Ikusa, estaríamos hablando de formas en las cuales un área donde eran muy habituales que hubieran bandidos y que por tanto tuvieran que defenderse ante los típicos ataques que sucedieran y en esas circunstancias. Entonces, realmente en Mugen Mukeru estamos hablando de formas muy concretas en las cuales, mismamente, aunque lo podemos llamar hoy día de Jujutsu, son formas más particulares y tradicionales de nuestro origen, de nuestro lina. Si me permiten, si le puedo hacer unas preguntas más. Tengo entendido que el Mugen Mukeru consisten cinco pilares o fundamentos que serían Ikusa, Hangetsu, Sansui, Sanchi y Sangen. ¿Sería correcto eso? Así es. Aunque existen otros estudios, que serían estudios de impacto, como sería Ochiba o algunos otros, que tienen estudios específicos que no tienen, como usted dice, una característica tan clara para que llegáramos a llamarlo pilares. Realmente serían formas, serían metodologías en las cuales los maestros clasificaron como las cinco formas principales del Mugen Mukeru, que como usted bien ha dicho son Ikusa, Hangetsu, Sansui, Sangen y Sanchi. Todos van a estar, Sese. En este momento, a continuación, vamos a realizar la técnica, una de las secuencias del Mugen Mukeru, Sanchi, o tres tierras, e iré detallando paso a paso en qué consiste el movimiento. El agarre sería, el agarre por parte del Uke sería, un agarre llamado Ushiro Hagai-jime. Básicamente la traducción sería, bueno, tengo entendido que sería retener o las alas. No sé si estoy en lo correcto, Sensei. Muy parecido. Cuando hablamos de Ushiro, estamos hablando por la espalda. Hagai se compone de dos kanji. El primero de ellos, Ha, que viene de Hané, que es de Ala, como bien ha dicho. Y el segundo de ellos, el Gai, que viene del verbo Kau, que significa cruzar, intersectar. Entonces sería, o incluso juntar. Entonces sería algo así como retener, intersectar las alas, evitando que éstas se puedan. Entonces entendemos las alas como si fueran unas alas que juntan las mías y que retienen de una forma la capacidad de movimiento de usted. Cuando hablamos de jime, estamos hablando del verbo shimeru, que significaría parar, sería detener. A veces también estrangular, es decir, el momento como si cogiéramos una manguera y la apretáramos hasta el nivel en el cual es incapaz de pasar más flujo. Entonces en este caso, cuando estamos hablando de Ushiro Hagai-jime, sería un aprisionamiento por la espalda, por ser Ushiro, en el cual vamos a controlar completamente lo que va a ser su tronco y sus brazos y que vamos a impedir hasta el punto de que exista ningún tipo. Como es una detención, en el sentido de que no va a haber ningún tipo de flujo circulante ahí. De forma que va a impedir, hasta cierto punto, va a generar una pequeña disfunción respiratoria. Es decir, no va a tener la capacidad respiratoria completa como tendría en una situación, evidentemente, liberado, suelto. Ya, todo eso nos está sencillo. Todo eso nos está sencillo. Ahora, si me permite, por favor, vamos a filmar la secuencia antes mencionada. Y detallando, como dije antes, paso a paso, los pasos, la secuencia en que consiste la técnica. Entonces, Uke viene a realizar el Ushiro Hagai-jime, con mucha fuerza para darle más realismo a la técnica. El Tori, en este caso yo, voy a salir en, digamos, en diagonal hacia atrás, abriendo el agarre del Uke. Coloco mis piernas derechas sobre los gemelos o la pantorrilla del Uke, perdón, y presiono. En este caso, el Uke aún puede, tiene posibilidad de salir de mi poder. Por ende, voy a presionar hacia el suelo para evitar que se escape y poder retenerlo más eficientemente. De esta manera, voy a pasar a su costado, cojo el brazo izquierdo, lo doblo un poco aquí, y presiono. En esta ocasión hemos visto una de las secuencias de Muge Mukeru, San Chi, y hemos comentado un poco acerca de la historia de dicha forma. Espero que haya sido de su agrado y que tengan una buena tarde. Hasta la próxima. Gracias.